Selena Quintanilla tendrá su propio cómic que contará su vida. Tidal Wave Comics publicará la historia del artista en un cómic que formará parte de una serie inspirada en mujeres influyentes. La cantante, que fue asesinada cuando tenía 26 años, aún sigue siendo un ícono de la música Tex-Mex en todo el mundo. Y nuevamente, se vuelve a hablar de ella para formar parte de una serie de cómics que tiene como protagonistas a las mujeres. Tidal Wave Comics es la compañía que se encargaría de distribuir los cómics que tendría 22 páginas. Fue escrito por Michael Frizzle y las ilustraciones fueron realizadas por Joy Paradise. El lanzamiento de este proyecto sería el 11 de agosto para el formato impreso y digital. El comunicado de la empresa encargada dio como objetivo contar la historia de Selena y que sus fans disfruten de ella. Escribir sobre personas y situaciones reales es siempre un desafío. Como escritor, quiero contar una historia sin dejar de ser fiel el momento. Mucho se ha dicho sobre Selena. Quería contar una historia de ella mientras le aportaba algo nuevo. Espero que los lectores y sus fans de ella disfruten de lo que hemos creado, declaró el escritor. La serie a la que el cómic pertenece se llama Female Force, que está centrada en mujeres muy influyentes y que han tenido un gran impacto en el mundo. Este cómic es uno de los proyectos más grandes, ya que tendrían como protagonista a Selena Quintanilla como inspiración.